... ...nadie pudo suponer ni siquiera el mismísimo almirante de la mar Océana... ...don Cristóbal Colón... ...que aquel 12 de octubre de 1492... ...cuando los tres barcos procedentes de Palos... ...de Huelva de España... ...contactaron con el archipiélago de las Bahamas... ...nadie pudo suponer, decía... ...que aquello iba a dar un giro trascendental a la historia de la humanidad... ...se acababa de descubrir oficialmente un nuevo mundo... ...Cristóbal Colón pensaba que había llegado a las Indias... ...nunca tocó el continente... ...pero lo cierto, lo cierto es que su proeza, su hazaña... ...se inscribe en la galería de hechos trascendentales... ...para nuestra civilización. La Pinta, la Niña y la Santa María... ...poco más de 100 hombres que consiguieron una épica... ...una historia épica, no sólo para España sino también para el mundo... ...un hecho sólo comparable años más tarde con la conquista de Siberia... ...bien, lo cierto es que este fue el primer hito... ...el primer hito histórico en la conquista... ...y colonización del nuevo continente... ...pero un segundo hito llegaría pocos años más tarde, 21 años más tarde... ...y este fue cuando el primer europeo vislumbró... ...nada más y nada menos que todo un océano... ...que por su actitud serenísima se le dio nombre de Pacífico... ...el artífice de dicho descubrimiento fue... ...Masco Núñez de Balboa. Y lo cierto es que este célebre descubridor extremeño... ...tan sólo pudo vivir 41 años... ...y sus aventuras no fueron todo lo brillantes que se debiera contar... ...porque pasó por muchísimas vicisitudes... ...por muchos estragos... ...y acumuló tantas deudas casi como años... ...pero desde luego Vasco Núñez de Balboa merece estar en esa galería de favoritos... ...en compañía de Cristóbal Colón... ...de Francisco Pizarro... ...de Hernán Cortés... ...de Pedrairas Dávila... ...Alonso de Ojeda... ...Rodrigo Bastida... ...y tantos y tantos pioneros en aquellos iniciales... ...del descubrimiento. Vasco Núñez de Balboa nació hacia 1475... ...en la extremeña Jerez de los Caballeros... ...según se cuenta su padre era de origen gallego... ...y este hombre pues se había casado con una extremeña... ...y por eso Vasco Núñez de Balboa vino al mundo... ...en esta región tan singular... ...y tan prolífica a la hora de entregar hijos... ...para el descubrimiento y la conquista de América. Un buen porcentaje de ellos fueron extremeños... ...aunque no olvidemos que también los vascos... ...los gallegos, los castellanos, los andaluces... ...aportaron sus innegables conocimientos... ...y su afán de aventura... ...a esta singular proeza de la humanidad. Siendo todavía joven... ...con 25 años... ...se enroló en la expedición de Rodrigo de Bastida... ...y con ella prospectó algunas zonas... ...que luego le serían de altísimo interés... ...para su proyección personal. Aunque en 1501-1502... ...decidió establecerse en la isla de la Española. Allí en la actual Santo Domingo... ...en la República Dominicana... ...intentó prosperar con alguna encomienda de indios... ...con alguna granja ganadera... ...pero todo se fue al traste. Lo cierto es que no todos los que llegaban al Nuevo Mundo... ...prosperaban o mejoraban sus fortunas. Sí que es verdad que llegaban por oleadas... ...cientos, miles de colonos españoles, portugueses... ...llegaban a las tierras prometidas de América... ...dispuestos a mejorar fortuna... ...pero no todos eran los elegidos... ...muchos los llamados, eso sí. En fin, todo hacía pensar... ...todo hacía ver que Vasco Núñez de Balboa... ...se fundiría en el paisaje... ...y que su narrativa, que su historia, su biografía... ...no llegaría a nuestro entendimiento... ...que sería uno más de los miles de aventureros... ...de pendencieros, de buscavidas... ...que acabaron sus días en América... ...sin nada mejor que ofrecer a la crónica oficial. Pero como ya hemos dicho... ...Vasco Núñez de Balboa... ...gracias a esa primera expedición... ...en la que se embarcó con Rodrigo de Bastida... ...pues consiguió, consiguió algún conocimiento geográfico... ...y lingüístico... ...sobre las costas de Centroamérica. Y aquí le tenemos en 1510... ...con 35 años... ...dispuesto a buscar una nueva aventura vital. Con tantas deudas contraídas... ...lo mejor era esfumarse... ...desaparecer de la española... ...y esperar mejores noticias... ...en las tierras continentales. Y por aquel tiempo... ...un bachiller, el bachiller Enciso... ...estaba pertrechando... ...estaba abasteciendo un buque... ...para ir rumbo al territorio continental. Y en ese barco... ...Vasco Núñez de Balboa... ...por curioso que pueda parecer... ...se internó en calidad de polizón. ...en mitad de la singladura... ...el polizón... ...fue descubierto... ...y Enciso, la verdad es que... ...aunque no le cayó bien... ...descubrir a Niñez de Balboa... ...pero bueno, sí que... ...sí que le mostró cierta amistad... ...cierta simpatía... ...y en lugar de dejarle en una chalupa... ...a merced de las olas... ...le consintió... ...le permitió seguir... ...integrado ya... ...en la tripulación de aquel buque. En 1511... ...Vasco Núñez de Balboa... ...era un personaje absolutamente popular... ...entre los suyos... ...entre los españoles... ...que intentaban a duras penas... ...colonizar, sembrar... ...los territorios vírgenes americanos. Y como hemos mencionado... ...ese conocimiento orográfico... ...de Centroamérica... ...le granjeó no pocas complicidades... ...y por cierto hay que añadir a esto... ...que Vasco Núñez de Balboa... ...era un personaje... ...pues muy carismático... ...que tenía cierto ascendente... ...sobre los que le rodeaban. En aquel año de 1511... ...llegó a una población... ...tomada San Sebastián... ...uno de los primeros asentamientos... ...en el territorio continental... ...del Nuevo Mundo... ...y en esa localidad... ...en esa villa... ...o villorrio... ...porque era todo tan pequeño... ...se encontraba un tal... ...Francisco Pizarro... ...otro extremeño... ...que daría mucho que hablar... ...Francisco confió... ...ciegamente en Vasco Núñez de Balboa... ...se hicieron grandes amigos... ...inseparables a decir de algunos... ...Vasco Núñez de Balboa también... ...buscó amor por aquel tiempo... ...en la figura de alguna indígena... ...los conquistadores lo eran en todos los sentidos... ...en el amplio sentido de la palabra... ...ya comentamos aquí en los pasajes de la historia... ...el amor o la cercanía de Hernán Cortés... ...Ramalinche... ...pues también se dio este caso en Núñez de Balboa... ...pero lo cierto... ...es que Vasco... ...formó parte de un hecho fundamental en aquel tiempo... ...y era la fundación de ciudades... ...y en ese sentido hay que mencionar... ...a Nuestra Señora de la Antigua... ...Santa María de la Antigua... ...una ciudad importantísima... ...que pronto cobró... ...pues mucha vigencia... ...porque era encrucijada de caminos... ...y cualquier colonizador que deseaba tener mejores perspectivas... ...pues debía pasar por Santa María de la Antigua... ...y allí se considera a Núñez de Balboa pues alcalde... ...uno de los primeros alcaldes de aquella localidad... ...fundada, como él participó como fundador... ...de Nuestra Señora de la Antigua... ...de Santa María de la Antigua... ...y en esa categoría de alcalde... ...pues empezó a plantear... ...que había que investigar... ...que había que explorar más territorio... ...y llegaban por entonces a Panamá... ...a la actual Panamá... ...pues muchísimas noticias... ...por las cosas que ocurrían al sur... ...se hablaba de grandes imperios cubiertos por el oro... ...algunos nativos hablaban del Pirú... ...que será el término original de Perú... ...el gran imperio de los incas... ...y Núñez de Balboa... ...pues consideró... ...que había que solicitar capitulaciones... ...que había que solicitar permisos oficiales... ...para iniciar ese avance sobre el sur... ...esas conquistas era idónea... ...para cubrir cualquier aspiración... ...de riqueza, de honores, de fama... ...a su lado siempre Francisco Pizarro... ...escuchándolo todo... ...analizándolo todo, preparándolo todo... ...finalmente en 1513... ...se da visto bueno a una expedición... ...Vasco Núñez de Balboa... ...capitanea un grupo de 190 españoles... ...y 800 indios que actuaban... ...a modo de porteadores, de tropa auxiliar, de guías... ...en definitiva una columna integrada por casi mil personas... ...y se cruzó con determinación el Istmo de Panamá... ...y por fin aquellas leyendas, aquellas narraciones sobre un gran azul... ...sobre un gran mar, un gran océano... ...al otro lado del continente... ...cobraron verosimilitud... ...cuando la expedición de Núñez de Balboa... ...llegó el 26 de septiembre de 1513... ...al otro lado de Panamá... ...subieron una colina... ...los guías indígenas mostraban entusiasmados... ...la visión de un océano azul, limpio, tranquilo, cristalino... ...el primero en llegar a la cumbre de aquella colina... ...el 26 de septiembre... ...fue Vasco Núñez de Balboa... ...a su lado Francisco Pizarro... ...la proeza se había confirmado... ...era el segundo hito en la conquista de América... ...tras el descubrimiento del propio continente... ...llegaba el descubrimiento del océano más grande... ...el océano Pacífico... ...por tanto, ese mérito... ...ese mérito es de Vasco Núñez de Balboa... ...después llegaría la conquista de Nueva España... ...o la propia conquista del Perú... ...grandes epopeyas... ...cubiertas, consolidadas gracias al esfuerzo... ...de locos, de aventureros, de buscavidas... ...pongamos el calificativo que queramos... ...pero gente que abrió camino... ...para la iluminación... ...de un nuevo mundo... ...y eso cambiaría la historia de los humanos... ...y aquí podemos pensar... ...que llegó un momento de gloria total... ...para Núñez de Balboa... ...pero no fue así... ...porque en aquel momento... ...todo era virginal... ...todo estaba pendiente de exploración... ...pendiente de confirmar... ...en la historia del nuevo continente... ...y las intrigas eran constantes... ...las disputas... ...por acumular honores y prebendas... ...y a Núñez de Balboa... ...no le faltaban... ...dada su personalidad... ...extravagante... ...alterada... ...en ocasiones... ...pero siempre firme... ...no le faltaban enemigos... ...en aquellos años... ...Pedrarias Dávila... ...llegaba con una gran expedición... ...con más de 1500 colonos... ...y se hacía cargo... ...de la gobernación de aquel territorio... ...el propio Núñez de Balboa... ...se casó con una de las hijas... ...de Pedrarias Dávila... ...pero en compañía de Pedrarias... ...llegó... ...una nueva hornada... ...de gobernantes... ...de prevostes... ...de burócratas... ...de administrativos... ...uno de ellos... ...Gaspar de Espinosa... ...Gaspar de Espinosa era un sevillano... ...que había obtenido licenciatura... ...en Salamanca... ...era un hombre culto... ...un hombre preparado... ...para asumir las condiciones de gobernante... ...en aquel nuevo mundo... ...y Gaspar de Espinosa tenía... ...o mantenía la tesis... ...de la mano dura... ...con el indígena... ...de someter... ...al indígena... ...a costa de lo que fuera... ...lo principal era... ...enviar más y más riquezas... ...no sólo a su bolsillo... ...sino también a España... ...el indígena era un ser secundario... ...de un nivel ínfimo... ...que no tenía nada que hacer... ...a la hora de homologarse... ...con los nuevos amos de la situación... ...en cambio Vasco Núñez de Balboa... ...pensaba bien distinto... ...porque él aceptaba... ...que los indígenas... ...eran los dueños... ...de aquellos territorios... ...y que debía negociarse con ellos... ...que debía respetarse... ...sus tradiciones... ...sus tierras... ...que se les debía... ...en definitiva... ...dejar vivir en paz... ...y por tanto... ...muchos indígenas negociaron... ...con Núñez de Balboa... ...cuando éste era alcalde... ...de Santa María de la Antigua... ...por tanto... ...cuando llega Pedrarias Dávila... ...y llega a esta cohorte... ...de administrativos... ...la situación es... ...muy pacífica... ...pero Gaspar de Espinosa... ...que es el nuevo alcalde... ...ahora de Santa María de la Antigua... ...inicia una serie... ...de actividades hostiles... ...contra las tribus de la zona... ...y lo cierto... ...que esas actividades hostiles... ...se convierten... ...en auténticas masacres... ...esto contribuye muchísimo... ...a engordar... ...la leyenda negra... ...en muchos casos injustificada... ...que cayó sobre los conquistadores... ...pero es verdad... ...es verdad que en esta... ...historia de América... ...hay capítulos ciertamente... ...vergonzantes... ...capítulos muy oscuros... ...que en ningún caso... ...deben ensombrecer o desalojar... ...la historia épica... ...lo realmente hermoso... ...del mestizaje... ...de la convivencia... ...de las universidades... ...de la lengua común... ...pero bueno... ...Gaspar de Espinosa... ...no estaría... ...entre esos favoritos... ...de la conquista... ...esta situación... ...de... ...de genocidio... ...pues enemista... ...a... ...a los dos... ...a los dos españoles... ...Núñez de Balboa... ...se enfrenta... ...a Gaspar de Espinosa... ...abiertamente... ...y el sevillano... ...comienza a tejer... ...una urdimbre... ...de conspiración... ...en torno a la figura... ...del extremeño... ...la gente... ...empieza a comentar... ...a instancias... ...de los rumores extendidos... ...por Gaspar de Espinosa... ...que... ...Núñez de Balboa... ...es desleal... ...con la corona española... ...que lo que pretende... ...es el lucro... ...la riqueza personal... ...la fama... ...el honor... ...y todo eso... ...a costa... ...de los propósitos... ...verdaderos... ...de la conquista... ...y colonización de América... ...Gaspar de Espinosa... ...encuentra... ...quien le escuche... ...y poco a poco... ...esa conspiración... ...cobra forma... ...Núñez de Balboa... ...ya es visto... ...como un traidor a España... ...el propio... ...Pedrarias Dávila... ...desconfía de su yerno... ...y tampoco... ...quiere... ...meterse... ...en aquel... ...mare magnum... ...parece que la suerte... ...de Núñez de Balboa... ...que por entonces... ...es un héroe... ...porque... ...no ha sido nombrado... ...por Diego Colón... ...por el pariente... ...el almirante de la Mar Oceana... ...Diego Colón... ...era la máxima autoridad... ...por entonces en América... ...bueno pues... ...Diego Colón... ...le ha nombrado... ...Adelantado de los Mares del Sur... ...es todo un título... ...equiparable... ...al que posteriormente... ...tendrá Hernán Cortés... ...o el propio Francisco Pizarro... ...bueno pues... ...¿qué hay de... ...desoterrado... ...en esta historia... ...pues un hecho claro... ...y es que... ...Núñez de Balboa... ...estaba preparando... ...gracias a su prestigio... ...estaba preparando... ...la expedición a Perú... ...y en esa expedición... ...iba a participar Francisco Pizarro... ...y otros tantos españoles... ...que se habían apuntado... ...en los territorios panameños... ...¿por qué no pensar... ...que Gaspar de Espinosa... ...quisiera apropiarse... ...de esa hazaña? Nunca lo sabremos fehacientemente... ...lo cierto... ...es que a principios... ...a finales de... ...de 1516... ...principios de 1517... ...Vasco Núñez de Balboa... ...es apresado y sometido... ...a un juicio sumarísimo... ...por traidor... ...le desbaratan... ...la expedición a Perú... ...por supuesto... ...y le juzgan... ...de forma miserable... ...la sentencia... ...no puede ser más contundente... ...Vasco Núñez de Balboa... ...es declarado traidor... ...a la corona... ...y la pena... ...que se le... ...entrega... ...es la de morir... ...ahorcado... ...y decapitado... ...en el cadalso... ...en enero... ...el 21 de enero... ...de 1517... ...esta sentencia fatal... ...es llevada a término... ...Vasco Núñez de Balboa... ...uno de los grandes hombres... ...en el descubrimiento y conquista de América... ...es ejecutado... ...a la edad de 41 años... ...y tan solo le lloró... ...una India... ...que estuvo fiel... ...que permaneció fiel a su lado... ...hasta el último momento... ...fue la que recogió su cadáver... ...la que limpió de sangre... ...el mazo... ...donde había sido decapitado... ...este gran capitán... ...de la conquista... ...por su parte... ...Gaspar de Espinosa regresó... ...a España... ...y murió años más tarde... ...sin que se supiera más... ...pero lo cierto es que... ...tras muchas investigaciones... ...tras... ...muchas centurias de... ...de análisis exhaustivo... ...se pudo saber... ...que este hombre... ...Gaspar de Espinosa... ...fue mecena secreto... ...de esa expedición a Perú... ...que en este caso... ...ya era capitaneada... ...por Francisco Pizarro... ...sí... ...Gaspar de Espinosa... ...suministró fondos económicos... ...entregó dinero... ...no se sabe muy bien... ...de qué arcas... ...pero entregó dinero... ...bajo mano... ...para que Francisco Pizarro... ...pudiera llevar a buen puerto... ...esa conquista... ...del Perú... ...de no haber mediado... ...esta disputa... ...entre Gaspar de Espinosa... ...y Vasco Núñez de Balboa... ...a lo mejor hoy estaríamos hablando... ...de otra conquista... ...de otra exploración... ...de otra forma de entender las cosas... ...de otra forma de hacer... ...las cosas... ...en América... ...qué hubiese pasado... ...si Vasco Núñez de Balboa... ...tan conciliador... ...tan apacible... ...tan amistoso con los indios... ...hubiese iniciado él... ...hubiese iniciado su particular... ...conquista... ...del sur... ...eso ya nunca... ...lo sabremos... ...queda para la historia... ...queda para la leyenda... ...los hechos acontecidos en Panamá... ...allá por 1517... ...siete... ...siete... ... marchen... ...ooms nos haciéndolo... ...señor de... ....